Trapito cerca, me tiré de arriba Hace mucho o no? Ya hace mas o menos dos años Tampai que por eso No chupa Estoy cansado Gracias Vamos a un poco de descarra Vamos a entonces Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No Se acabó el... Estaba lleno el... El coso de... Mirá el hijo de...